Hola, hola, muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? Bueno, estarán grabando. Hola, vale, muchas gracias. Hola a todos, ¿eh? Bienvenidos, bienvenidos todos. Bueno, Longplay están aquí y vienen a presentarles su primer trabajo después de seis años, pero a ver, esto ha sido como un embarazo. Nueve meses de preparación hasta el parto final que ha sido Longplay. ¡Vamos! Ha sido muy laborioso. Se nos ocurrió la brillante idea de hacerlo en la gira Longplay 2019, en mitad, bueno, pues de muchos conciertos y demás y tuvimos que combinar grabaciones con gabas y fue muy tedioso. Pero bueno, contamos también con la fortuna de que nuestro productor y amigo Pachi García nos trae un buen cable e hizo un trabajo fantástico. Bueno, y contento de poder estar aquí esta tarde con vosotros. Nosotros encantados. Además, ahora vamos a hablar de qué estilo de música tiene este primer trabajo, que también es una música que vosotros hacéis. Pero antes de nada, saber qué fechas vais a tener para todos los andaluces, bueno, y para todo el que se quiera apuntar, a alguno de vuestros conciertos aquí en Andalucía. Fechas tenemos muchísimas, hacemos alrededor de 100 conciertos al año. Recorremos prácticamente... Bueno, 100 o 100. Pero siempre recomiendo que digáis algo menos que haciendo de este proceso. No, claro. Gracias a todos. 10, han dicho 10. Eso es así, es que le he puesto un 10 o un 5 de más. Y vamos por prácticamente todos los rincones prácticamente de Andalucía, ya parte también de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Madrid, ya acabamos más extendiéndonos cada vez más, como un poco con el coronavirus, pero de una manera más... Oye, son los seis sitios todos. Sí, 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 sí. Porque si no es imposible, tengáis 100 actuaciones. Hombre, la gente se lo pasa muy bien, porque en la música muy 80, 90, muy añorada, gente, muchas generaciones, los que tienen 30, 40, 50 años, porque digamos son los que... No son los que añoran eso. Claro, los entreteneros. Bueno, vamos a seguir hablando. Si vamos a escucharles, Eva, ¿no? Después de esta pausa para la publicidad. ¡Qué boquita tienes!